La noche con su silencio llegó a tu ventana La luna muy temerosa se fijó en tus ojos Mis luceros en el cielo alumbraban tu rostro Y te vi tan bonita en esa madrugada Y te vi tan bonita mi amor en esa madrugada El aroma del jardín que yo recuerdo tanto Sus rosas son fiel testigos de amor escondidas Los claveles son guardianes de tu losanía Porque con su belleza hacen mayor tu encanto Porque con su belleza mi amor hacen mayor tu encanto Ya que el silencio de tu ventana con la mañana Se marchará Pero el recuerdo de mi adorada aquí en mi alma Siempre estará Siempre estaré amándote en silencio Si mi silencio me habla de ti Si tengo que vivir del recuerdo Así también viviré feliz Si tengo que vivir del recuerdo Así también viviré feliz Hay veces que estoy muy solo y me quedo pensando Y siento que mil puñales se hunden en mi pecho Y es que yo te quiero tanto que hasta siento miedo De que algún día más tarde Nos toque separarnos De que algún día más tarde mi amor Nos toque separarnos Pagarías sin esperanza en un destino incierto En lo que sería buscando un mundo inexistente Moriría con mi silencio de adorarte siempre Y te seguiré amando A través de mis versos Y te seguiré amando A través de mis versos Y es que mi vida Sin ti no es nada Tú eres la causa De mi soñar Tú me motivas Me das confianza Y esa esperanza Me hace triunfar Siempre estaré amándote en silencio Si mi silencio me habla de ti Si tengo que vivir del recuerdo Así también viviré feliz Si tengo que vivir del recuerdo Así también viviré feliz Si tengo que vivir del recuerdo Gracias por ver el recuerdo Gracias por ver el recuerdo Gracias por ver el recuerdo ¡Gracias por ver el recuerdo!